Tenemos aquí al Pastor Alfonso de Alcance Victoria Las Vegas. Pastor, ¿quién tienes aquí contigo? Tenemos a Liliana Arce aquí con nosotros. Entonces, Liliana, ¿de qué edad te iniciaste? Tengo entendido que estuviste en un nivel muy alto, hasta llegando a apodar a la diosa de lo que es las ciencias ocultas, todo el ocultismo, el esoterío y todas esas cosas que Satanás usa para hacer mucho daño. ¿Queremos que te digas un poquito de tu testimonio? Mi testimonio, empecé desde si desde niña a lo que es la espiritualidad. Después, empecé después a ejercer, a estudiar lo que es lo esotérico, con también mi chanta, brujería, leída de cartas, tener encuentros con seres espirituales para poder crecer más espiritual y creerme más a diosa. Entonces, a ese nivel, estaba en esa rama, pero estaba yo totalmente cegada, me sentía con el poder, que yo estaba totalmente, no podía yo totalmente, no creía en Dios, creía en mí misma, creía en el poder del maligno, creía realmente en ayudar a las personas, sí, no ayudarlas y también guiarlas a lo mal, a las maldiciones familiares, a las leídas de cartas, leídas de auras, encuentro con ángeles, pero realmente no eran encuentros con ángeles, pastor, eran demonios realmente, pero los miraba yo, inclusive me llegué a tatuar, a pactar con sangre, a pactar con aceites, que yo llevaba, mi ser salía de mi cuerpo, salía a lugares que yo podía mirar, y me podía engrandecer más, pastor, a un nivel que realmente no me guiaba la felicidad, a lo cual realmente tenía necesidad de, realmente de algo que yo no sabía que era, pero le doy gracias a Dios, porque hasta donde el Señor tuvo misericordia de mí. Ahora, Milena, tengo entendido que he escuchado un poco de tu testimonio, y todas esas prácticas te llevaron a obtener también ganancias, ganancias donde cada vez te ibas metiendo más y más en todo lo que es el ocultismo, pero también eso te llevó a una depresión, incluso estuviste en una operación a punto de morir, donde tus cuerpos salían, haces esos viajes astrales, y también todo eso te llevó a un colapso de quererte suicidar, donde Satanás te metió, te tuvo tan oprimida, que nos platicaste que ya tenías decidido suicidarte, cuando llegaste a buscar de Dios, y ahorita seguimos con ese capítulo, pero cómo estuvo que llegaste a decidirte quitarte la vida, porque esa era lo que Satanás quería con tu vida, pero Dios tenía otros planes. Así es, y gloria a Dios por eso, fue que tenían que un tumor cerebral, que yo no lo sabía, pero ellos iban creciendo más y más, hasta que me llevaron una convulsión, cuando yo realmente desperté en el hospital, era para morir, el doctor, el neurólogo, el que me operó sin cara, me dijo, despídete de tu familia, es demasiado grande el tumor, no sé si vas a sobrevivir, tuve, sí, fue 17 horas de la operación, morí, y lo voy a decir, porque el nombre de Dios tiene que ser glorificado, salí del cuerpo, cuando volqué, mi alma volvió a ver al quirófano, puedo decir así, porque volví a ver al equipo del neurólogo, y pude ver mi cráneo abierto, entonces no podía entender yo, que pasaba, empezaba yo a gritar, pero recordaba todo, lo que realmente había hecho en la vida, y es lo tipo que cuestionaba, que hago aquí, cuando empecé a escuchar, a oír gritos, llanto, lloro, y pude ver, que esos seres espirituales, que en sí, cuando yo estaba en vida, realmente, recuentaban conmigo, y eran seres para llevarme, al infierno, pastor. Ahora, yo tengo entendido, que gracias a Dios, tuviste una experiencia con el Señor, pero Dios te libró de ese estado, de esa operación, y ese estado, que casi perdiste la vida, pero después, que saliste de ahí, tú todavía no conocías, lo que ahora conoces, el Señor Jesucristo, pero tú llegaste a la iglesia, Cáncer Victoria en Las Vegas, donde llegaste, a prácticamente, pedir perdón con Dios, porque te ibas a suicidar, el día de tu cumpleaños, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó a mis amados hermanos, fue cuando yo iba directamente, yo tenía preparado, el altar, con el cuchillo, que yo iba a matarme, a irme, porque realmente, no lo encontraba, estaba con realmente, verme al espejo, verme que no tenía, era pelona, con mi cabeza creciente, tantos medicamentos, que estaba tomando, que dije, no tengo por qué vivir, en ese momento, llegué a la iglesia, de Cáncer Victoria, y yo no me acentré, quería huir, quería correr, porque me estaba esperando, en la cártero, yo no sé por qué llegué, precisamente ese día, que yo iba a suicidarme, que tenía preparado, cuando yo recuerdo, que mi pastora, María se me acerca, me pone la mano, entonces yo empiezo, a llorar, a llorar, a llorar, y va, y dice a mi pastora, Alfonso, que yo me quería matar, que yo tenía, el demonio, que el Señor lo reprenda, de suicidio, porque tenía planes, y me voy a matar, yo quiero morirme, pero a un tiempo, mi alma, que mía, mi alma, lloraba, por algo que, me hiciera sentir paz, amor, de esa mirada, que yo miré, cuando yo salí, de mi cuerpo, yo vi una mirada, que el Señor me dijo, no es, toda vida. Ahora Liliana, yo recuerdo, esa vez, que tú llegaste, porque me hubieras, a la iglesia, y llegaste así, yo te pregunté, que era tu petición, tú me dijiste, me quiero morir, me quiero matar, entonces cuando ya terminó, el servicio, yo fui con mi esposa, y ella me dijo, tenemos que ir, a la casa de Lili, a orar por ella, y duró, tres horas, tu liberación, donde tú te arrepentiste, de todas las prácticas, que hacías, recuerdo, que me dijiste, que te sentías, una cadena, que te ahorcaba, y durante el proceso, de la liberación, tú dijiste, ya no siento la cadena, que me ahorcaba, tú estabas determinada, a acabar con tu vida, a suicidarte, porque Satanás, te había engañado, y obvio, fue el resultado, y las consecuencias, de todas esas prácticas, donde Satanás, te acorraló, y tenía el plan, de destruirte, pero como dice, la palabra, pasó hoy, que Jesucristo dijo, Satanás vino a matar, robar y destruir, yo he venido, dijo Cristo Jesús, para darte vida, y una vida en abundancia, Dios llegó justo a tiempo, en el momento preciso, donde ella lo necesitaba, y el Señor, la salvó, la liberó, la rescató, y ella ahora es salva, es una nueva criatura, pastor, y Dios le ha dado, un esposo, un hombre de Dios, un matrimonio, que sirve al Señor, para la gloria de Dios, queremos exaltar, en el nombre de Cristo, amén, gloria al Señor, gracias a Dios, gracias a Dios, mi vida ha cambiado, mis hijos, han cambiado, mi familia, está en el camino, del Señor ahora, yo estoy contenta, porque tengo un gran nombre, también, que vamos a servir al Señor, de corazón, aquí estamos, para servir, y agradecida, que estoy, gracias, aquí la tenemos, ella es una nueva criatura, y su hija, no se hablaba con ella, por años, y se reconciliaron, y su familia, está veniendo a Cristo, pastor, mi nombre es Liliana Arce, yo soy el pastor, Alfonso Ramírez, y los bendiga, la universidad, alcanza Victoria, en Las Vegas, bendiciones, a toda la familia, del Señor, y con Él, Gracias.